¿Qué es Santa Cruz? La banda tronaba y tronaba y esto es la alegría del pueblo y la banda es nuestra y no hay que dejar de lado a todos nuestros amigos que están delictándonos con su música. Feliz, feliz septiembre para todos y así iniciamos este mes tan importante de Santa Cruz.